Buah, güey. Fucking shit. Llegamos al restaurante, tiene una vista increíble. Bueno, pero ¿cómo va a ser el desverga entonces? Los retos. Es momento de que haya una lluvia de ideas, vamos a ver qué chingada les ponemos de reto a estos güeyes. Pues tú explícanos porque fue tu idea. ¿Y digo qué? Nos vamos a divertir con estos güeyes hoy. Tienen que ser retos dignos de shorts, tienen que ser retos que les saquen lo mejor o lo peor de ellos. Una iniciación, no es como que estás aquí ya, ¿no? Exacto. Que les sufran. A ver, darse un orcón no es sufrir, conseguir una botella de champán no es sufrir. Vamos a hacerles algo que les duela, algo para cagarnos de risa. Tenemos que hacer que Chile ande toda la pinche fiesta vestida de vieja, güey. Hay que agarrar una de tus tangas, güey, y le hervimos un poco de agua y le hacemos un tecito de chet. ¡Ay, calzón! Las que traemos puestas en este momento. Sí, sí, sí. Uy, hablando de tangas, ya se me ocurrió algo, se me ocurrió algo para Erick. Hay que ponerle tu tanga de Borat y toda la party, güey. Va. ¿Rifa? ¿Se la presta? Y no se la puede quitar. Es que ese puñal es el medio puñal, ¿no? No cumple los retos. No, tiene que, güey. Si no, no sale. Erick se ve todavía muy de pueblo, muy apretado, anda con cuello de tortuga todo el día. Queremos ver de qué está hecho. Que se ponga la tanga de Borat verde, a ver si trae o no trae. Y quien no cumpla, dormirá hoy afuera. No, quien no cumpla no sale a la fiesta, se queda encerrado en su cuarto a la verga. Y si cumples, güey, pues ahora sí que ya puedes seguir acá con todo tu show. Güey, María. Ay, esa pobre alma, en desgracia, no hay que hacerle. Hacemos un brebaje de salsas. Hay que echarle más cosas. De que habanero, chocolate. ¡Sí! Le tenemos que preparar un vaso de un trago súper enchiloso, lleno de pura mierda. Y hasta que no se lo termine, no puede chupar en la fiesta. Hay que meternos a la bebé un pinche de chile en la nariz, güey, ¿no? Pero abierto. Todos hemos sido víctimas de Lesslie en esta casa. Y pues yo creo que no le costaría nada, güey, regalarnos un showcito. Para que aporte algo, ya que no hace nada. Una rajadita, güey, que no se da cuenta. Un habanero. Un habanero en la nariz, güey. A ver si me quedo sin chile en la nariz y me deja de estar metiendo la vaca en esto. Se me hacen retos bastante fáciles de cumplir. Y si no lo hacen es porque de verdad no tienen lo necesario para estar aquí. ¿De qué vamos a llenar la piñata? De basura, yo digo. De basura, de basura. Tiene que haber algo que los invitados se sorprendan o quien la rompa se lleve una pequeña sorpresita. Le metemos globos de agua. Bueno, está bien. Ah, pues puedo. Ojalá y la revienten. O llenamos los globos de orines. Llenamos los globos de orines. Llenamos los globos de orines. Ay, qué asco. No mames, Evo. Sería genial si no quede el puto asco. No, qué horror. No. Bueno, Cintia, a mí me caes bien, pero no tanto. Chile, no, güey. No, 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 güey. No, 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 güey. ¡Qué bien de la fiesta! ¡Let's go! Ay, me encanta decorar las fiestas, pero neta, tengo muchísimo sueño. ¡Gracias!